A cada altura de la PIL y el cruce a Colpa Bélgica, una flota que venía con pasajeros del norte llega a chocar, a colisionar, perdón, contra un camión cañero en su tercera chata que traía de caña y a consecuencia de ese impacto la flota llega a chocar con un camión trailer que se encontraba estacionado. Por el momento se han evacuado a varias personas al hospital y tenemos sí la existencia ya de una persona fallecida que sería el ayudante de la flota. ¿El conductor está gravemente herido? El conductor está gravemente herido. ¿Cuántos pasajeros de ellos son los heridos? No tenemos todavía el número, en este momento hemos estado realizando un trabajo, se han perdido la cooperación de varias ambulancias. ¿Conductores de los otros dos vehículos están aprendidos? Están aprendidos, ya han sido trasladados a dependencias de Francia.